Saludos a todos bienvenidos una vez más a mi canal Ivancho y hoy me voy con un pequeño tutorial acerca de cómo permitir que sus Oculus Rift ejecuten los juegos y la plataforma de Steam, ustedes que están adquiriendo estas gafas de realidad virtual se van a encontrar con el problema que no les va a permitir ejecutar estos juegos y esta plataforma dentro de la plaza dentro del sistema Oculus quiero mostrarles cuál va a ser el mensaje que van a obtener si yo ejecuto dentro de la plataforma me va a salir este mensaje dice fuente desconocida estás tratando de abrir una aplicación de una fuente desconocida Oculus no ha revisado esta aplicación referente a seguridad, confort, contenido o salud y seguridad para continuar por favor remueva su casco y visite configuración general en el software Oculus ese es el problema que ustedes se van a encontrar entonces cuando traten de ejecutar algún pro algún programa o algún juego dentro de la plataforma de Steam quiero enseñarles cómo corregir este programa este problema estando dentro de la plataforma de de Oculus vamos a darle configuración luego nos vamos a generar general y vamos a activar esta que dice permitir que las aplicaciones sean que no han sido revisadas por Oculus corran en el Rift aquí sale una advertencia a lo cual le vamos a decir permitir ya con esto mis amigos no vamos a tener el problema de ese desagradable mensaje y nos va a permitir estar dentro de la plataforma de Steam y ejecutar absolutamente todo lo que esta plataforma nos ofrece bueno mis amigos espero que les haya gustado este pequeño tutorial cualquier pregunta pueden escribirme a través de la caja de comentarios inviten a sus papás a sus mamás a sus amigos a sus amigas a sus primos a sus primas al canal Divancho que alguna cosita pueden aprender en especial de Aikido y ya recientemente juegos y todo lo que tiene que ver con el mundo de la realidad virtual por favor compartan suscríbanse al canal y bueno espero que disfruten y les haya ayudado este sistema estos pasos para poder ejecutar juegos de Steam y la plataforma de Steam dentro del sistema de Oculus así que tengan todos una maravillosa tarde y nos vemos hasta pronto ¡Suscríbete al canal!